¿Qué es el pique para el desarrollo económico de Boyaco? ¿Qué es el pique para el desarrollo económico de Boyaco? La espalda es tipo corcel destacando la silueta de la cintura. La caída del vestido está elaborada en tipo sirena destacando también su figura. Este traje está inspirado en las narraciones de la literatura occidental de las sirenas donde se representa a la mujer joven. ¡Másica! 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 ¡Gracias! 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 Les recuerdo que mañana a las 11 de la mañana tendremos la entrevista privada de los candidatos con el jurado de este octavo de la semana, el personal de la Patrota de Fique. Hacia las 8 de la noche tenemos el destino de las partidas de la Comunidad de Gala, y a las 9 de la noche la primera elección y corrupción de la octava, de la octava rueda regional de la Patrota de Fique, en el territorio de porción municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!